Registro policial en la mansión de Trump. El FBI entró la madrugada de este martes en la mansión del expresidente de Estados Unidos de Mar-a-Lago, Florida. Según los medios estadounidenses, las autoridades acudieron en busca de documentos clasificados que Trump se habría llevado consigo de la Casa Blanca, en lugar de haberlos entregado al archivo histórico como exige la ley. Por el momento, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han hecho declaraciones sobre la redada. Aún así, lo que está claro es que el FBI solo puede realizar este tipo de registros con autorización judicial y que para concederla, el juez tiene que haber considerado probable la presencia de un delito. Donald Trump, que estaba en Nueva Jersey durante el registro, fue quien a través de un comunicado informó que su casa estaba bajo asedio. Este también calificó la actuación de las autoridades de innecesaria e inapropiada y declaró que esto es algo más propio de países rotos del tercer mundo. Trump asegura que esto forma parte de una estrategia para evitar que se presenta a las elecciones de 2024. Se desconocen exactamente por qué presuntos delitos se ha producido la entrada del FBI en la mansión de Mar-a-Lago, ya que el expresidente está siendo investigado por varios casos. Entre ellos, destacan el asalto al Capitolio de sus partidarios para impedir la investidura de Joe Biden, supuestas malversaciones de fondos durante su jura de mandato en 2017, y un presunto intento de modificar los resultados de las elecciones de 2020.